Muy buenas a todos equipos, somos Alex y Mario de L4F y hoy en el nuevo vídeo de Forum Sport, ¿qué vamos a ver Alex? Bueno pues Mario, hoy vamos a ver las nuevas Adidas X que como puedes comprobar aquí mismo son guapísimas, tienen un tacto espectacular y como ya sabréis muchos de vosotros, estas botas están orientadas a futbolistas como tú, futbolistas que son veloces, futbolistas que les gusta mucho el uno contra uno y necesitan un agarre espectacular para ser un puñal por la banda o en los carriles centrales del campo. Así que bueno, vamos a hacer una review con todos los detalles para ver si esta bota es para ti. Está claro que no va a ser para ti Alex porque eres más lento que una tortuga, pero vamos con el vídeo. Cuando quieras echamos una carrera. El fútbol es cada vez más rápido e intenso y las X Speed Portal aportan esa ligereza y ajuste que buscas como jugador. Es por ello que en estas situaciones con movimientos agresivos y explosivos, como lo son los regates o los cambios de ritmo, sentirás una mayor firmeza y soporte en tu pie gracias a este modelo. Pues bueno Iker, cuéntame un poco qué te parece esta bota, cómo la sientes cuando juegas ahí entre líneas, cuando coges el balón, regateas... Cuéntame un poco tus sensaciones. Bueno, las sensaciones hasta ahora son fantásticas, ¿no? Es una bota que se me adapta muy bien al pie, se adapta muy bien a mi estilo de juego, una gota de material ligero, muy cómodo, por dentro se acopla muy bien a lo que es el empeine, el pie, el tobillo, el agarre, está muy bien. Claro, esas conducciones ahí, pegaditas al pie, que te encantan, girar sobre ti mismo, esa la tenemos muy fichada, se nota, ¿no? Sí, sí, lo que te digo es para un jugador la gota de fútbol es la herramienta más importante y, bueno, pues encontrarse con una bota de esas características es todo un lujo. ¿Y por dónde podemos empezar con este modelo? Pues podríamos empezar con el empeine y los laterales. Adidas ha mantenido el Primit como material principal en la creación de la bota. Para ofrecer algo más de abarrillo armado, le han dado un recubrimiento mayor de tal forma que es un poco más rígido que en la versión anterior. Podemos observar cómo el empeine tiene este gran material, haciendo que la forma del pie se adapte perfectamente y dé una mayor comodidad. La parte delantera tiene una suave microfibra que mejorará el contacto con el esférico manteniendo el grip necesario gracias a la zona texturizada en la zona interior de la bota. Suela y talonera. Si hay que remarcar algo diferencial entre una bota de velocidad y otra, es su suela. A las Speed Portal se le han añadido el Speed Frame, habiendo una ligera modificación de los tacos sin perder esta reactividad tan característica que le da la placa de fibra de carbono o Carvitex. Esta suela ultraligera con tacos triangulares dará una atracción y soporte máximo tanto en giros como en sprints. Si se observa con detalle, veremos cómo hay un taco adicional en el antepié para facilitar las arrancadas en aquellos movimientos que demanden mayor explosividad. En la parte trasera de la bota veremos las Stability Wings, que permean siendo una talonera externa diseñada para darnos una mayor estabilidad y fijación en aquellos movimientos exigentes como lo son los movimientos laterales, los rebates o los giros, siendo algo nunca visto en una bota de fútbol. Interior de la bota Las Speed Portal cuentan con un refuerzo de espuma interno en el talón, permitiendo dejar libre la zona del Aquiles y sujetar completamente el pie adentro, evitando deslizamientos y maximizando el ajuste. Las nuevas X Speed Portal de Adidas representan un avance significativo en los modelos de botas de velocidad, con una mejora en la estabilidad, construcción y rendimiento, siendo una de las favoritas de los jugadores más top del mundo.